Jugada rápida para el Fede González, atención con el Fede, ¡goooool! ¡Gooooool de Tigre! Y llegó la más maravillosa música para el Matador en el bosque, Fede González. Sí, el Fede de la gente se gana a los corazones del Matador de Victoria. Araca Victoria que está ganando 1 a 0 al minuto 9 de juego con la definición del Fede González tras la jugada rápida del Japón Rodríguez. ¡La aprovechó el Fede! ¿Cuántas veces se saca ventaja porque el adversario está distraído? Y este es un ejemplo de ello. Porque algunos defensores están dando vueltas de la jugada y acá hubo velocidad y hubo muchísima precisión.